¡Papapam! 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 Vamos allá Vamos a probar el BroFalls ¡Ay, perdón! ¡FallGaze! BroFalls es el otro Que le suelo dar yo bastante, pero... Creo que lo voy a dejar abandonado, tío Era la opción gratuita A FallGaze Problema De BroFalls Que casi que ahora te están obligando a pagar O sea, a pagar el pase de batalla Entonces En vez de pagar 8 pavos en el BroFalls Por el pase de batalla Pues ¿Por qué no me pillo este? Básicamente es lo que hice Pillarme este Hostia, duro, eh Así que Vamos a practicar, a ver si también se lo pille en un futuro Algún colega Esta pista todavía no la controlo, macho Nada, es que son las primeras veces que juego Ya sé que hay gente que se la tendrá chapada No es mi caso No, no, no Será para aquí, ¿no? Para todo esto Hostia Es complicado, eh Cambia, eh Cambia Hay que decir que cambia el Bro A ver aquí Salto Ok, salto Ok, salto Ok, salto Ok, salto Ok, salto Ok, porque vino para aquí Creo que la cambian ellos, claro ¡Hostias, tío! ¿Qué rápido termina? Aquí la peña ya lo tiene más Chingado el juego, eh Se ve claramente Bueno Pues nada Lo repetimos, tío La peña lo tiene más practicado Y ya estaba en el final Me cago en la leche Hay que ser Gigabroken rápido, eh Esto no es como el otro Que es súper fácil Ya veo que la peña lo tiene más mascado A ver, en el otro también ganar era jodido, eh Porque Las finales son Son once personas Solo gana uno No es fácil Pero, bueno Gané más cuantas veces Pero en este veo que nos va a costar Bastante más, eh Bastante, pero que bastante más De toda la pinta Bueno, no pacha, no Praticamos Poco a poco Esta no la conozco, eh La anterior Es que jugué el otro día Una partida para probar, tío De paso que lo compré Porque ya lo compré el otro día Y dije Le voy a dar una rápida Y la anterior la vi el otro día Pero esta no me suena de nada, eh Es que es el fallo, tío El ser novato Hasta que no las pase Por lo menos tres o cuatro veces No me las sé, tío Soy un fucking noob Un fucking noob Entre gente que la gran mayoría sabrá, sabes Por cierto, vaya mierda Le puse al tío, eh Bueno, no me jodas Bueno, pero qué broma es esta Qué fucking broma es esta, tío Oh, qué hay de estos chismes Voy por aquí ya Oh, pero qué Oh, fuck Pasan 40, eh Pasan un montón, en realidad Oh, fuck Ah, que no resbala, eh No, no, no Hostia, pasan un montón Pero ya no paso Ah, sí que paso, sí Pasan un montón Pero es demasiado fácil Entonces Esta es demasiado fácil Entonces Cómo te despistes Adiós ¿Ves? No tenía casi ni segundos O sea Cinco segundos más tarde Y ya no paso, tío Ver el nombre Exactamente igual que en Brofals, tío Joder, vaya copia, tío El Brofals Copia Que por encima Con la guardada que han hecho ahora, tío Yo creo que hacen que mucha gente lo deje jugar, eh Es que ahora si no pagas el pase de batalla Directamente no Estás siempre en los mismos torneos Te ponen 3 Siempre los mismos, tío Siempre los mismos En plan Un juego que debe ser facilísimo Hacer pistas Cómo puedes hacer semejante guarrada De obligar a la gente A pagar el pase de batalla Prácticamente, ¿sabes? Pues no, tío Habiendo otro Que además es 50 metros más famoso que el tuyo Porque lo has copiado Pues me voy a él, tío En vez de pagarte a ti los 8 pavos Meto esos 8 pavos En el otro, tío Así de claro lo tengo Porque está en oferta, va También A mí me salió este juego por 8 pavos Claro, en su día Valdría más Y en su día Hasta lo regalaron Creo en el Playstation Plus Si no me confundo Pero vamos Y no me extrañaría Que épica algún día Hasta lo regale, ¿sabes? Pero bueno Sudo pestañas, tío Pero qué coño hay que hacer aquí Hostia, tío No sé qué hay que hacer, macho No, no tengo ni idea, tío Es que claro, esto Fucking putada Róbala Ah, una cola ¿Qué dices, tío? No tengo cola, yo Amigo Consérvala Vale, vale Entendí Entendí ¿Pero esto qué quiere decir? Que gane el que más la conserve No, no entiendo, tío Realmente Oh, fuck Oh, shit Oh, fuck Oh, shit Me la van a robar, eh Oh, no No la van a robar Estaba claro, tío Se la cogí, tío Eliminado Hostia, tío ¿Por qué me eliminan a mí? Estuve bastante rato, eh Con cola Estuve bastante rato Con cola Y así Ni vale, así Debe de haber que estar Un ratazo Pero criminal, eh Tal vez Si no me lo hubiera robado Este último No lo sé ¿Por qué no sale, tío? ¿Por qué se pone a cargar? Veo que hay que darle a salir súper rápido ¿Qué prueba es esta? No me suena... Bueno, es que no me suena a ninguna, claro Vamos a verla, va Es que el problema es que no me suena a ninguna, tío Tengo que ir conociéndolas poco a poco Poquito a poco tengo que ir pillando el truco ¿Aquí qué coño hay que hacer? Coger Es que no es como el bro false, tío Bro false es todo hacia adelante Y no hay nada que hacer Aquí varía mucho Por lo que veo Hay que coger esos chismes Y el que más coja Imagino que se clasificará Uf Hostia, mucho que practicar, eh Mucho que practicar, tú Selecciona show ¿Qué es esto? Show principal Ah, escuadrones Ah, que puedes ir de escuadrón O de pareja Qué guapo, tío Lógica Hostia Esto tiene mucha mierda, eh ¿Cuál es el P? ¿A qué le llaman P estos? A invitar, ¿no? Hostia, pero me sale lo de... Ah, no Sale Steam Sale Steam, sale Steam Pero de una manera medio rara, ¿no? ¿Y dónde se quita, tío? Tengo que dar al ratón Porque no se quitaba Vamos a ver Tío, no me gusta este atuendo que llevo Ah, mira El color se le puede cambiar Eso está guay Voy de verde Así parece que lleve unos Unos gallumbos Un bañador o algo así, ¿no? Va Interface Novato Ok A ver, ¿y aquí qué hay? Tengo 1100 puntos Diferentes colores Pero estas coronas ¿Se conseguirán cuando ganas o qué? Posiblemente, ¿eh? Cuando ganes una O sea, nada fácil, ¿eh? ¿Y esto? Ah, no Se consiguen al avanzar en el pase Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, bueno Pues nada Vamos al show Vale Gracias. Altura de vértigo, tío. La verdad es que con los nombres raya, ¿eh? Joder, otra vez esta, tío. La tendré que ir pasando, ¿no? Supongo yo. Me va tocando pasarla, tío. La gran perra es que empuja a un huevo, tío. Muchas veces es más problema de que no te empujen. Que de otra cosa, ¿eh? Adiós, tío. Adiós. La cagué duro. Ah, joder. Aunque creo que da igual, ¿no? Ir por arriba o por abajo. Bueno, no. Perder pierdes tiempo, ¿eh? Lo más es que aquí va muy rápido. ¡No! ¡No! Había una caída ahí. No lo sabía, tío. Hostia puta. No sabía eso, ¿eh? Esas son las pequeñas cosas que desconoces y te joden vivo. ¡No, tío! Pero, ¿por qué? Y quedan... Bueno, vale. Paso de sobra. Bueno, paso de sobra, entre comillas. Porque aquí ahora viene un pelotón que enseguida se clasifica, ¿eh? Ya está, ¿ves? 41. Ya está. Paso de sobra a las pelotillas. Las pelotillas del abuelo. Del marrano. Bueno, venga. Para la segunda ya la pasé. O sea, que tampoco es tan complicado. Es que la primera vez no conoces nada, tío. Es todo... Claro, es todo el mapa nuevo. Es normal que no pase. Y de hecho, no sabía que se podía caer ahí. O sea, hay que saltar en ese momento. En la última plataforma hay que saltar. Si no, caes, ¿eh? Tenía ni puta idea. Buah. Esta no la juega en mi vida, tío. Rocambolesco. No la juega en mi vida, chaval. Ni idea, tío. No sé ni cuántas hay. Sabe Dios. Ojalá haya bastantes, ¿no? Espero que por lo menos más que en el bro. Con el tiempo que lleva este. A mayores del otro, ¿no? Hay que meterse en ese tubo. Qué bonito. Lian te pone. Bueno. Bueno. Ojo. Ojo, 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 ojo. Que esto se tambalea. Pero no te cae. Ahí sí. Sí te puedes caer, sí. Nada, yo creo que ya no paso, ¿eh? Es que depende de lo rápido que sea. No tengo ni idea. Hostia, que tiran cosas. Tiran bolas de agua. Depende de lo rápido que sea, como todo, ¿no? Supongo. Y ahora, ¿qué? Me tiro, simplemente. Hostia, tío. Ahora por aquí. Y ahora. Por aquí. Pero se puede subir, ¿no? Hostia. Y esto no se puede mover. Sí, se mueve. Lo mueves tú. De hecho, lo mueves tú. Joder. ¿Cómo no abre? A ver, ¿por aquí será? Por aquí. No entiendo, no entiendo. No, 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 no. Uf, tío. Qué lío, qué lío, qué lío. ¿Por dónde? Por aquí. Qué lío de la hostia, tío. No sé por dónde es, macho. ¿Se puede ir por ahí? No. Acababa... Joder, todavía queda... Bueno, no. Quizás sea la última, no lo sé, tío. Primera vez que me toca, tío. Es imposible, o sea... Es imposible. Bastante hice. Y esta... Esta es bastante liosa, ¿eh? O sea, tendré que repetirlo más veces para aprendérmela. Más de una. Aparte, aquí es que no es como el brofals, tío. Que parecen todos inútiles. Mierda. Parecen todos inútiles. Aquí sí que se ve que la saben, hostia. Se ve que la saben porque van bastante rápido, ¿eh? O sea, no es esto de... Es que si fallas algo, ya no pasas. Clarísimo, además. Fiestero. Pues equipa, venga. No sé para qué vale, pero tu equipa. Vamos a darle a otra, tío. Vale, solo se hace un poco aburrido, eh. También te digo. Yo creo que el brofals... O sea, el fallgaze este... Eh... Convence más de cooperativo, tío. Y jugar con algún colega, macho. Solo... Se me está haciendo... Rayante. O sea, solo no creo que juegue mucho, eh. Como no lo compra algún colega... Pero bueno. No lo comprao. No lo comprao. Por último, no lo comprao. No lo chao. No. No lo comprao. No. No lo comprao. No. Frenesis selvático Ostias Si, esta parece una selva No la vi en mi vida No la vi en mi vida Chaval Hay que elegir lado Por la derecha mismo En el medio Duro Buah chaval Bueno que se puede ir por abajo Ojo ¿Se puede nadar o no? No tengo ni idea Si, si No hay fallos Se puede ir por aquí Hostia puta Pero te puede lanzar fuera Hostia puta Esto no es fácil No me parece fácil del todo Bueno suerte Suerte Vale vamos por aquí O por aquí También No hombre Bueno mierda Tío ¿Habrá que saltar? No lo sé Ni fucking idea Tío Solo sé que hay que subir Por aquí Fijo Ok Ok Y ahora Y ahora Y ahora Por aquí No Ahora paso Tío Mira lo que queda Hostia puta Ah se acabó aquí Tío Bueno esta fue fácil Supongo que Hostia pasé de último ¿No? Es que tengo la cámara ahí Si pasé de último Chaval Fue fácil entre cobillas A ver Pasé de último La primera ronda es más fácil Porque siempre habrá gente Como yo Que no controla el mapa Pero claro Los que pasan Suelen Supongo que los Controlarán el mapa Más o menos Tío Entonces ya Es más complicado Claro Porque yo sigo sin controlarlo Básicamente Y hay menos Menos puestos también Básicamente por eso Flota Flota Pero bueno Esto es poco a poco Irselos aprendiendo Y en cuanto Lo pase tres o cuatro veces El mismo mapa La mayoría de las veces Clasificaré Igual que en el otro juego Vamos Aunque bueno Depende del mapa Aunque el control Es fácil El control no es Demasiado complicado La verdad En cuanto se lo pille Un poquito más el truco Más fácil todavía Flota 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 Vale Oye Que no pasé Joder Oh sí Ah sí que pasé Por un momento Pensé que no Tío No sé por qué Por un momento La verdad es que pensé Que no Ah vale Así no es Es como hostia Es esto Ah igual me tengo Que agarrar Amigo Pues sí Bueno Por la virgen Tío No sé Cómo va esto No me digas Cómo coño va No Veo que hay que Venir para aquí ¿Y ahora tío? Ah no Bueno Es lo mismo Pero qué cojones tío Si es imposible Hostia Ni puta idea Es que ni puta idea tío O sea no sé Qué hay que hacer Puta mierda De prueba Chaval Me Eh Coño Pero cómo no Es que no sé Qué hay que hacer tío Salto para ahí Pero nada Porque eso se Cambia Ni puta idea tío Por culo O sea es que ni Ni fucking idea Vamos Habrá que ir para y para Para la derecha Es que ni puta idea tío Es rarísima esta prueba Rarísima tío Aún así quedan 22 Que obviamente la habrán jugado Porque esto es Si no la has jugado Vamos Bastante liosa Bastante liosa Bueno Nada Voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí por hoy tío A ver si otro día le doy en cooperativo Y si no también le daré solo Pero No me apetece seguir más Es que es lo malo de este juego tío Igual que en el bro False Le echas 3 o 4 Y ya no me apetece seguir Es para echar 3 o 4 rápidas Y ya está Y dejarlo por ahí Básicamente A mi por lo menos Es lo que me parece No me apetece No me apetece